¡Suscríbete! 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 ¡Un despedida! ¡Gracias! Oye, dulce amargo, tú estás muy jovencita, pero ¿ya has tenido alguna relación dulce y amarga? Pues yo creo que todas las relaciones son medio dulces y amargas, el chico es como agarrarle ese saborcito y decir, bueno, ahora comen sus buenos, ahora comen sus malos, pero no pasa nada, hay que disfrutar. ¿Quiénes tendrán la culpa, los hombres o las mujeres? No sé, ¿verdad que sí? Yo también quiero lo mismo. Sí, nosotras somos muy buenas, los hombres son ahí, los hombres no. Exactamente, muchachos, ponen a que todos me vean la foto y nos hablan así, vean qué guapo está, gracias por favor. Muchas gracias. Oye, y por cierto, que nosotros ya vamos a cenar aquí también en el último año, entonces pues que les vaya muy bien ahorita con todos los hermanos y después el último año para más chavistas. ¿Cuándo? Todavía no sabemos, pero ya están muy próximos temas. Sí, he escuchado mucho en el último año y también se pone bueno para los adolescentes. Ese es el tú y se encarga de los adolescentes, como van a ver. Bienvenida. Muchas gracias. Derecha, derecha. Derecha, derecha. Paula, derecha. ¿Qué éxito en el nuevo mandamiento? Hablamos de alguna de los aparicios. ¿Qué éxito? ¿La luta blanca qué éxito? ¿Los todos los mandamientos? ¿Qué te dice la gente con tu vida en la calle? Bueno, primero que la extraña. Eso a mí me gusta mucho. Saber que algo que hiciste durante mucho tiempo sí deja cierta huella. Y les gusta que es muy claro que verlo. Es muy emocionante. Para mí, para mí, para mí, es la clásica, es directo, pero después de ya que hace un año sigue dejando huella. Eso es cuando dices que hice algo bien. Exacto, me ha oportunadísimo. ¿Qué le dices a tus compañeros que inician ahora con esta serie que se llama Luisa Margo? Muy bueno. He platicado mucho con ellos a lo largo de ellos. O sea, desde que se fueron, sea algo de la historia, sea algo de ellos. Y no, es que son muchísima mierda. Creo que les va a ir fantástico. No tendrían por qué no. Es un gran equipo, son grandes actores, es una gran televisión. Bueno, para que van seguros. Sí, segurísimo. ¿Por qué no? Luisa Margo, si es el amor. Ah, sí, no. Qué feo, ¿no? Ay, no tiene los ojos. Ya les echamos la curta de los ojos, así que no. Ah, ¿ya nos tocó? Sí, ya. ¿Por qué está bien los ojos? No creo que no, mejor ya pasamos de nada. Gracias. No, hombre, el honor es mío. Oye, ¿qué le deseas a los compañeros que ahorita te inician? Ah, pues les deseo que, miren, ellos están divertiendo un compañero de Venezuela, entonces si un compañero está hecho con cariño, pues les va a ir muy bien. Y bueno, todavía no la acaban de grabar, entonces pues que disfruten la última parte de las grabaciones y sobre todo que confíen que la gente lo va a ver y nos va a ir bien y que además puede ser igual y nos va a ir muy bien con todo entonces pues nos va a ir bien. Bueno, les va a ir bien. Ignacio, aparte de guapo, ¿qué es? ¿Mucho o no? Amargo. ¡No! Pero amargo bien. A la gente le gusta también chocolate amargo. ¿Te da repente? Sí, de repente todo lo está pasando. Es calzado de sabor. En palacas. No, pero en palacas es el dulce. En la mano no es palacas o por el musiquio. En Guasalajara Palacio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Moderna de sabor. Derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Eso. Otra vez derecha. Derecha. La vemos todas las mañanas y nos ha cansado de repente. Bueno, tú ya tuviste tu albergue, ya tienes nuestro día. ¿Cómo te ven? Me va muy bien. Es un aprendizaje increíble. Es una manera de seguir entreteniendo a la gente que es mi objetivo y pues muy contenta de formar parte del electo de Cadena 3. Muy orgullosa de ver como el canal 3 se llena de productos tan inteligentes como que vamos a ver hoy y muy agradecida de estar aquí. Tú dime, ¿eres dulce o amarga? Amarguísima. Soy como agridulce, agriamarga. Dulce amarga, o sea, no hice de las dos. Bueno, si me quieres. Sí, si me quieres y así quiero yo también. ¿Tu pareja entonces dulce? Sí, y amarga también. Pues de repente choca. Sí, pero ahí está. Ahí estamos en el intento de bajar todos los dulces amargas. Así es el amor. Exacto, dulces amargas. Gracias, Valeria. Pásale para que te toque el foto. Valeria, vea. Derecha, Valeria, ya. Así está. Valeria. Valeria, derecha. Valeria, Derecha, derecha. Valeria, señor, 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 derecha, derecha. Derecha, derecha. Derecha. Derecha, derecha. Sí. Perdón. Derecha, derecha. Una besa, acá debajo, por favor, por derecha, por derecha. Me feminine, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.